Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido Yo, porque tú eras lo que yo más amaba Y tú, porque yo era el que te amaba más Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti Pero a ti no te amarán como te amaba yo Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas y fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Por no vivir así Para dios Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Para dios Para dios Por no sentirme así Por no sentirme así Por no sentirme así Yo me pongo teatral Y me abrazo a la memoria Aprendiendo a caminar Por ese futuro Que ya es hoy Por no sentirme así Por no sentirme así Que le dan El dolor Se van Se van, se van, se van Para siempre Se van, se van, se van Y no vuelvan Se van, se van, se van Se van, se van A la mierda ya Se van, se van Buscan la noche Para poder unir Salen por esa puerta Aquí allá atrás No hay perdón No hay final Puede que ya una ley Que los ampare Pero en esta canción No hay quien los salve Se van, se van Se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van Hay que hacer instalar Con urgencia Un nuevo país Sin poner cadena A los sueños Y recuperar El atajo Que nos lleve A saber Conjugar Todo verbo Que desprenda El vocablo Libertad No hay mejor Venganza Que la paz Vamos allá Se van, se van, se van Para siempre Se van, se van, se van Y no vuelvan Se van, se van Se van, se van A la mierda ya Buscan la noche Para poder unir Salen por esa puerta Que allá atrás No hay perdón No hay final Puede que haya una ley Que nos ampare Pero en esta canción No hay quien los salve Se van, se van Se van Se van Se van, se van, se van Para siempre Se van, se van, se van Y no vuelvan Se van, se van, se van Se van a la mierda ya Se van, se van Buscan la noche Para poder huir Salen por esa puerta Que allá atrás No hay perdón No hay perdón Puede que haya una ley Que nos ampare Y que nos ampare Pero en esta canción No hay quien los salve Se van, se van Se van Se van Se van, se van Se van Se van Se van, se van 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 No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Te has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como infierno sin llover. Como barco en un desierto, como fruta sin comer. Solo Dios sabe. Cuánto me ha mordido este dolor de verte como otros. Puede ser confidente y nada más. Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer. Tu palabra siembra mi fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Te has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como infierno sin llover. Como barco en un desierto, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Tengo amor que llora triste, tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Te has quitado media vida, es amor que llora triste porque no te puedo amar. Te has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como infierno sin llover. Como marcado en un desierto, como fruta sin comer. Como barco en un desierto, como fruta sin comer. Muchísimas gracias Nadia Ortega, muchas gracias Nadia Ortega, muchas gracias Perdí el temor que tenía De mirar hacia adelante Y mi alma que estaba muerta Le pusiste alas blancas Por hoy se paró en tu boca Como un beso la atrapaste Y cuando no puedo verte Y te llamo para oírte Mil mariposas de plata En mi estómago se espanta La cosa más cotidiana La conviertes en milagro Que no me falte tu risa Ni tu enojo Ni tu llanto Que no me falte tu risa Ni tu enojo Ni tu llanto Te llevaré Te llevaré Las alambradas sabremos cruzar Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré Te llevaré La vida si hace tan fácil Si estás Te llevaré Te llevaré A diario tengo razones, nuevas causas para amarte, tesoro de carne y hueso yo te adoro más que antes, tesoro de carne y hueso yo te adoro más que antes. Te llevaré, te llevaré, las alambradas sabremos cruzar, te llevaré, te llevaré, te llevaré. La vida se hace tan fácil si estás, te llevaré. 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 Gracias. 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 Soy yo, eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, porque el tiempo ha sido aliado, madurando este querer, no debimos separarnos, fue un error, ahora lo sé. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo, eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo, Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió, Un, dos, tres, y... Comprométete conmigo, a viajar sobre un alambre sin caer, y a prender en los atascos, A salir con toda la imaginación, no tengas temor, que aún se puede volar, así se corrió, Aquí va mi mano amiga, es el único poema que te doy, ya sé bien cómo escribirlo, Es cuestión de regalar el corazón, no guardes rencor, que si no lo cuidamos muere el amor, Mira arriba, arriba, que allí voy yo, voy pendiente de un hilo, que me une a ti, sé que soy soñador, Así nací, mira arriba, arriba, que allí voy yo, Mira arriba, arriba, que allí voy yo, voy pendiente de un hilo, que me une a ti, sé que soy soñador, Así nací, mira arriba, arriba, que allí voy yo ¡Vamos, México! Comprometete conmigo a saber utilizar la libertad Para usarla cada día como ropa que te pones al salir Y si te va mal, duérmete que es distinto al despertar Mira arriba, arriba, que allí voy yo Voy pendiente de un hilo que me une a ti, sé que soy soñador Así nací, mira arriba, arriba, que allí voy yo Mira arriba, arriba, voy pendiente de un hilo Sé que soy soñador Mira arriba, arriba, que allí voy yo Hey! Mira arriba, 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 que allí voy yo No tengo más patria que tu corazón Todo cuanto amo lo tienes mujer De la geografía que hay en ti Me viene el aliento de escribir Me encanta escalar tus montes y arar Me abrigan tus huecos cuando hay tempestad No tengo más himno que aquel que es tu voz Hallarte fue un gozo mi mapa cambió Clamiste mi herida sin saber Que en medio de un mundo que anda mal Me diste el vigor para sonreír Promueves mi calma para gusto vivir No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Con dolor No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo Pulmo Mi única bandera ondea por ti Si miro al futuro Me gusta creer Que envejeceremos piel con piel Rodeados de nietos y ojalá Quediendonos más O al menos igual Viviendo una casa A orillas del mar No tengo más patria que tu corazón En esa mirada me cabe hasta el sol Si todo es mentira lo tuyo es verdad Color No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo Pulmo No tengo más patria que tu corazón Si todo se cae me queda tu amor Me queda tu nombre que grito a todo Pulmo Sin más preámbulo entonces septiembre Bienvenidos sean todos ¡Gracias! 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 Lo mucho que creces Si hay una distancia Y no hay que elegir Entre la tristeza O el ir y venir Tú y yo Ni en el mejor sueño No habrá Una historia similar Donde la rutina Nunca se acostumbre A prueba de tiempo Y tu suéter aunque haga calmo Cada vez que haya un adiós No sepamos Hacerlo un hasta luego Que da dulzura Que arrepentir Conozco bien Todas tus heridas Y él te quiero mudo El deseo Te vi en la muchedumbre De un aeropuerto Agitado Agitado Como ola de mar Y llueve en la vida Todo se lava Nada se queda Excepto tú Cada vez que haya un adiós Cada vez que haya un adiós Que sepamos hacerlo un hasta luego Que da dulzura Me hablaba de ti Me hablaba de ti De un septiembre azul Suda el deseo El deseo Un, dos, tres. Una cosa pero cruel mentira, esas palabras bellas que se dicen, nos dejan en el fondo cicatrices. De pronto, mi vida se llenó de tu existencia. Mi suerte se cambió con tu presencia y descubrí que el mundo era bello. Volví por los caminos del ensueño y fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesión ante la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaria estúpida mentira. Y yo que me creí en tu destino, no fui sino uno más en tu camino. Me marcho, mordiéndome de rabia y de tristeza. Me guardo mis afanes de grandeza, jugué a ganar y solo he conseguido. Puesto en el reparto del olvido, fui creyendo en ti sin sospechar que solo estaba frente a una profesión ante la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaria estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Tu vida siempre ha sido una mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgaria estúpida mentira. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más de tus mentiras. Jugué a ganar y juzgade. Jugué a ganar y solo he conseguido ser un juguete más fruto de las panas. Hay lejos de aquí alguien que guardó mi módico plan de saber querer Y como si tal cosa también se llevó Toda magia que pudiera dar un poco de chispa a este día gris Amar es poner, también cosechar La gran vocación que te abre la piel Liberando duendes que hablan al revés Porque fin de cuentas es tratar de agarrar el aire Es cuestión de fe Al otro lado del mundo hay Una mujer que es mi otra amistad La enciclopedia para aprender a ser feliz Al otro lado del mundo hay Y el alma que decretó la ley Que puso en fin a mi saledad Que me alegro El despertar cada día Cuando ella llegó Marqué el mejor gol Puse banderillas a la vida Y si se cuela la distancia en medio de los dos Se le desactiva la ilusión La echo de menos Y se hace canción Al otro lado del mundo hay Una mujer que es mi otra amistad La enciclopedia para aprender a ser feliz Al otro lado del mundo hay Al otro lado del mundo hay El alma que decretó la ley Que puso en fin a mi saledad Que me alegro El despertar cada día Al otro lado del mundo hay Una mujer que es mi otra amistad La enciclopedia para aprender a ser feliz Al otro lado del mundo 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 hay 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 Que me traiga calma Se haga dulzura Y no se vaya Al otro lado del mundo hay Al otro lado del mundo hay Al otro lado del mundo hay Que las certezas lleguen humildes Y cada paso lo hagan dudando Y lo distinto No asuste tanto No asuste tanto Tenga su espacio Al otro lado del mundo hay Aquella llave Que me vuelva al fin La inocencia Que aún ha ven perdida Un motivo para no morir Dame una península que pueda ser el paraíso que nunca encontré. Dame un abrazo, una misión, un papel para escribir tu nombre. Dame fuerza y talento, rehacer mil pedazos a la tristeza como a un espejo. Dame la paz del sabio al planeta pobre. Dame una escultura, verás el cambio a ese tirano que traigo adentro que lo derrita en la luz del alba. Y este milagro haría mi mundo más habitable. Dame... Dame... Dame aquella llave que le vuelva al fin, esa inocencia que una vez perdí. Dame un motivo para no morir. Dame una península que pueda ser el paraíso que nunca encontré. Dame un abrazo, un lápiz y un papel para escribir tu nombre. Dame un abrazo, un lápiz y un papel para escribir tu nombre. Dame... 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 Me llena el sobre, me sabe a cielo si a ti te escribo Mi carta lleva melancolía mientras la lees tranquila Que el tiempo vuela Queda mi voz en un rincón, aunque no esté hoy aquí Nunca me fui Queda tu cara en el cristal del fin de un autobús Y con la mano adiós Te vi hasta que te hiciste un punto Amor Allá en tu cuarto cierras los ojos, me ves contigo y te acaricias Tantos momentos que desearías, vivir conmigo tranquila Que el tiempo vuela Queda mi voz en un rincón, aunque no esté hoy aquí Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Llegó la noche y en mi cama estoy Mirando por el ventanal Encuentro con mis pensamientos Nunca me fui 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 respirar y darme cuenta que aún me queda casa para alumbrarme y alumbrar para alumbrarme y alumbrar podría ser que la felicidad nunca se deja capturar vive en su aire clandestinal y por capricho igual se va después de todos estos años es preocupante constatar que el salto es pobre y me he quedado así sin un amor fundamental y me asusté de verme solo hasta escucharme respirar y darme cuenta que aún me quedas para alumbrarme y alumbrar para alumbrarme y alumbrar y dark que aún me quedas dando para example a thumbs que aún me quedas y sus son y tus palabras y luego la luz y luego la luz y agra para la luz Gracias. Creciendo como cualquier planta fue arredeciendo En el tiempo de los aguaceros Creció el amor espontáneamente Creciendo Había un par de estrellas blancas en tus ojos negros Y el deseo tiritaba ciego Mientras tú y yo trepamos al cielo Creciendo Volaban esas horas lindas llenas de palabras Y el atir se hacía más intenso En libertad nos enamoramos Creciendo El amor llega Alguna vez Pero no oculta Como el hambre, la violencia o el desierto Si te toca con la punta de la mano Tuyo es el pan La vida y la sal Creciendo Y como paradoja Creciendo Creciendo El amor Y como paradoja La vida y la sal Creciendo 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 Creciendo